Mira para que me pierdas, mira si de mi te olvidas Después tú estoy a pagarte con oro, con sudor, con todo Lo que me pidas te daré, lo que he ganado y mi parte de la herencia Más que vaya a robar a los bancos o me presten todos Los que me quieran, toma tuyas esta casa con su alberca y sus almendros Con esta mesa en donde te escribo y el dorado catre Donde te sueño y te doy mis libros todos con sus hojas perfumadas Te doy la flor de esa hoja en verano y la luna en marco De mi ventana todo lo que más quería te lo doy porque me pierdas Me doy ciudades, yeguas, hermanos, hijos de mi amor Felidas prendas y también bebe la tránsita malena a los amigos Que el que un día en mi mano lloraba, vaya juguita que es la que más me quiso Y mis títulos de gloria te las dejo de propina Aquel rumor de mi nombre, las tazas y la tinta de oro Aunque lo impriman tuyo, sé mi vida es tuya Tú eres todo lo que es mío, mi hermana, mi ser y persona Tómate, lo doy, para ti lo afirmo Ay, ver, a cambio te lo ruego, no te atrevas a los dioses Su piel bañada en rocío, sus ojos debe cerrar ya y la No los toques a los ríos argentinos, no mullantes a las triades De normuela, al amor fresno y vendrino, no les hagas daño A los humildes por los que ni le rapas soñan las nubes Y al lútero perdónalos y las uñas de la carne, estas manos y esos En el espejo ojos claros, no en los mates, ni hasta aquel que huele a trigo molido Y las cenas de leche que empullen, déjalo señora Te lo suplico, Jesús, los sueños son más adentro, dioses misteriosos Llévame, pero deja las cosas, ya que yo no puedo Que vivan otros Que vivan otros